Aquí nos tenemos que detener con esta figura que estamos viendo acá porque Lautaro, el libertador de la tierra de Arauco uno en realidad lo tiene que poner al nivel de los padres de la patria chilena no reconocidos, pero la ascendencia mapuche la ascendencia es fundamental para entender nuestra historia fíjate tú, esto es relevante porque aquí está el corazón de un problema que lo vamos a ir entendiendo después pero mira, cuando uno se va al imperio Inca, los Incas dejaron Machu Picchu, grandes cosas si se va a los Mayas, fue el calendario Maya, los Aztecas bueno, muchos grandes imperios dejaron muchas cosas pero fueron completamente destruidos y controlados rápidamente por los españoles hasta que llegaron a la frontera del Bio Bio y aquí uno se tiene que detener porque los mapuches es verdad, no tenían grandes construcciones, tenían sus rucas pero tenían, primero, el Mapudungún el idioma Mapudungún es fundamental guarda una riqueza de contenidos al grado del griego y del latín es decir, y yo diría más que del griego que del latín el Mapudungún es un idioma que hay que estudiarlo filosóficamente porque tiene unos contenidos riquísimos tenían una cultura que te vinculaba al hombre con la naturaleza y con el espacio también pero sobre todo el gran aporte, queridos amigos, del pueblo mapuche a la idiosincrasia y a la identidad chilena está en el valor del alma mapuche dentro de los guerreros de la historia quizá los más valientes de todos han sido los pueblos originarios y particularmente el pueblo mapuche la frontera se estableció en todo lo que fue el Bio Bio pero nunca fueron conquistados finalmente se llega al establecimiento de la paz por lo tanto, claro lo que uno tiene que tener claro para la identidad digamos, para la conformación de una identidad original y auténtica de Chile es que adentro de nuestra sangre corre sangre mapuche es decir, corre sangre valiente el valor del chileno en ese sentido no lo puedes cuestionar o sea, reconocer el valor de la valentía de nuestros pueblos originarios por supuesto que sí eso es clave piensa tú que en aquel tiempo el imperio español era el más grande de todos los imperios sobre la tierra y sobre todo el mundo occidental sin embargo, la frontera quedó establecida y la guerra duró 300 años y más de 300 años y yo te tengo que decir una cosa y a todos los amigos en la historia de las guerras de la humanidad la guerra más larga de la historia es la guerra de los mapuches contra los españoles solamente comparable con la guerra la guerra que tuvieron los pueblos de la isla de Madagascar contra todos sus invasores durante siglos es decir, los pueblos originarios de Madagascar por cierto y los mapuches libraron una epopeya épica fundamental ¿y este pueblo mapuche de dónde sacaba esta guerra, esta valentía? ¿qué pretendía defender con esta guerra? ¿qué defendían puntualmente nuestros pueblos originarios? esa sí que es una pregunta del millón hay un gran una gran persona de nuestra cultura chilena que se llama Gastón Sublet le hicieron esa pregunta ¿qué es lo que defendieron con tanto valor los guerreros mapuches? y él la responde tenemos su pequeña declaración que vale la pena escuchar a Gastón Sublet para darnos cuenta de la magnitud del valor del alma mapuche que es un ingrediente que tiene que estar en el corazón del chileno para partir al menos estos asuntos veamos pregunta ¿qué defendían con tanto ahínco? ahora me di cuenta dije defendían el paraíso eso defendían y eso vale más que las pirámides de Centroamérica y los templos vale mucho más pero el paraíso solamente vegetal telúrico astronómico no porque en ese paraíso habitaba un tipo de hombre y esa es su más grande creación crear un tipo de hombre especial con una sabiduría especial y una forma de educar a las generaciones jóvenes especial también la obra más valiosa creada por ellos es que ellos pusieron el énfasis en el hombre y no en las cosas y eso es lo que le impresionó a Alonso Bersilla por eso que no se escribió una epopeya como la cana en ningún otro país qué bonitas palabras finalmente lo que defendían era el paraíso este tipo de hombre especial este hombre que pone su énfasis en él y no en las cosas eso es lo que tenemos que rescatar y buscar hoy día para construir esta identidad chilena si Julia y también una identidad original y auténtica que es lo fundamental